Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer a los medios de comunicación por estar presentes para poder explicarle a muchos, miles de gentes que vieron un Twitter de un servidor, más bien un accidente que tuve el día domingo en un evento de Morena en San Pedro de las Colonias, Coahuila, un municipio de mi distrito en el que acudí para poder seguir apoyando la Cuarta Transformación. Comentarles que la idea de esta rueda de prensa, más que nada, son dos temas. Primero, darle una explicación a mucha gente, hombres y mujeres que merecen que les explique qué fue lo que pasó ese día y dos, también dejar en claro que los temas de un discapacitado se deben de respetar y sobre todo cuando hay familias de por medio. Y en ese sentido, quiero platicarles que un servidor, he estado enfermo de mi columna desde antes de que se acabara la campaña en Coahuila. En Coahuila participé con el senador Guadiana para la gobernatura de Coahuila, estando yo todavía ya, como quien dice, incapacitado, pero siempre apoyando el tema que nos ocupa la Cuarta Transformación. Anduve trabajando con el senador en su campaña, ya con un andador. Estuve también trabajando con los candidatos a diputados para que podiéramos ganar el Congreso del Estado de Coahuila. Desgraciadamente, bueno, ni una cosa se nos dio, pero estuvimos haciendo la chamba en todo el Estado. Estuve también en reuniones donde estuvo mi presidente del partido, Mario Delgado, allá en Coahuila, también en la misma situación, pero siempre trabajando a favor por mi partido, a favor del proyecto en Coahuila, porque queríamos, un servidor quería que Coahuila fuera ya también de Morena. Desgraciadamente, las cosas no se nos dieron en Coahuila. Cuando se acaba la famosa campaña que perdemos la candidatura ya para la gobernatura en Coahuila, pues me doy a la tarea de operarme y entro el día 7 de junio a operarme en la ciudad de Monterrey. Sí, posteriormente salí de la misurugía, pero se me complicó y regresé el día 18 de junio al hospital por un tema de infección en la columna. Posteriormente, bueno, pues ya me dieron de alta, salgo el día 18 de junio del hospital o el día 20 por allá y me mandan a reposar para que yo pudiera de alguna manera tener una recuperación mejor de mi columna. Sin embargo, siempre pensando en mi responsabilidad como legislador del Distrito 02 de Coahuila, pues me vuelvo otra vez a incorporar a los trabajos de Morena para poder servir a mi Estado, servir a mi Distrito y sobre todo servir a mi partido y al proyecto de la Cuarta Transformación de mi Presidente de la República. Tristemente, puedo decir que tuve un problema por la bajada de peso que di por mi operación de columna y bueno, pues me ocurrió el percance que muchos medios difundieron a nivel nacional en mi Estado, en Estados Unidos también llegó la nota y bueno, pues cuando me paro a dar el discurso del cierre del evento, desgraciadamente se me cae mi pantalón, pero se me cae, ¿por qué? Porque yo porto una faja que me detiene, me ayuda para detener el tema de la cintura, se me afloja la faja y pues automáticamente se me va el pantalón para abajo, pero fue un acto que sucedió que a cualquiera le pudiera haber sucedido. Sin embargo, los medios de allá de mi Estado, pues se dieron a la tarea de hacerme bullying y ahí es donde yo quiero hacer la aclaración de que a mí ya me lo hicieron, no se vale. ¿Por qué? Porque mi familia, pues sufrió la vergüenza de que muchos de sus amigos, cercanos, parientes, pues les estuvieron llamando que porque el ridículo que había hecho su papá, el diputado federal. Creo y estoy seguro que debemos de respetar a los discapacitados. Yo soy un discapacitado que no tengo más que un mes y algo de operado, pero como buen legislador que creo que soy, me di a la tarea de andar en estos temas y bueno, me pasó ese percance. Todavía el día de ayer, en forma de bullying, varios compañeros senadores, porque estoy en la permanente, pues me hicieron ahí algunas relaciones que me regalaron unos tirantes que hoy porto. ¿Para qué? Para que no me vuelva a suceder lo que me sucedió. Pero más que lo que me haya pasado a mí, yo quiero pedirle a todos los medios de comunicación y a toda la gente que en un momento dado puede tener un tema como de un servidor que se le respete. No creo que sea justo que a un discapacitado se le haga bullying. Eso es una falta de respeto para cualquier enfermo. Lo mío no pasa nada, gracias a Dios, pues el mal que me hicieron para un servidor no es tanto, para mi familia desgraciadamente sí, pero bueno, pues yo lo veo algo que sucedió que cualquiera le hubiera pasado. Lo que no estoy de acuerdo es que hagan bullying de un discapacitado y en ese sentido hago un llamado a todos los medios que se respeten esos temas cuando llegan a suceder temas como esos o que se caigan o etcétera, que no se hagan bullying. Que si bien es cierto, soy diputado federal y tengo una responsabilidad nacional, pero también soy padre de familia y creo que eso se debe de… Perdón, se debe de respetar. Entonces, más que nada, eso era lo que yo quería manifestar en esta rueda de prensa, el respeto a los discapacitados a nivel nacional. Tenemos que sacar aquí en la Cámara de Diputados una iniciativa donde verdaderamente se castigue a quien haga bullying de la gente discapacitada y en eso un servidor va a trabajar. ¿Por qué? Porque no quiero que ningún ciudadano pase por lo que yo pasé. Eso es lo que les quería comentar y les agradezco que me estén apoyando con el medio para que toda la gente pueda enterarse que el tema mío fue un tema que a cualquier ciudadano discapacitado le pudo haber sucedido. En ese sentido, les doy las gracias para que puedan difundir este tema y decirles que voy por la iniciativa del respeto a los discapacitados. No se vale que le hagan bullying a un discapacitado. Muchas gracias. Una pregunta, diputado de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Gracias. A sus órdenes. Gracias, diputado. Preguntarle sobre el tema de la inseguridad. Vemos que varios estados se encuentran en esta situación en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero e incluso en el Estado de México y parece que en Coahuila está resurgiendo la violencia, el crimen organizado. Me gustaría saber si se está soslayando esta situación y cómo se aborda a través de los medios de comunicación, si están presionados por parte del gobierno todavía que está vigente para que no se difundan estos hechos, porque se ha dicho que Coahuila es uno de los estados con mayor seguridad después de Yucatán y a través de la Ciudad de México. Si se está queriendo tapar esto para que el gobierno saliente pues diga que dejó el estado en muy buenas condiciones en materia de seguridad. ¿Cómo se está difundiendo la información? Bueno, comentarles que en el tema de Coahuila, que es mi estado y la pregunta concreta, efectivamente el gobierno estatal, si no el gobierno federal, sino el gobierno estatal, se ha encargado de que la seguridad en el estado sea un tema importante para el ejecutivo estatal. Coahuila podemos decir que no tenemos tantos robos ni asaltos como otros estados. ¿Por qué? Porque efectivamente el gobernador se ha encargado de que las cosas no se difundan. ¿Por qué? Porque todos los medios del estado están comprados por el gobierno del estado. Sin embargo, hay muchos hechos en las carreteras del estado donde se da el abuso de corrupción para todos los migrantes que pasan por ahí, para todos los ciudadanos, los ministerios públicos que tenemos en Coahuila, es de lo peorcito. Bueno, también en otros estados de la república, pero los de nosotros en Coahuila, lo que no viene de arriba del gobierno del estado, no pasa. Pasa nada más lo que ellos sugieren. Pero podemos decir que dentro de todo eso, tenemos otros estados con mayor índice de asaltos y robos. Y pongo un ejemplo, Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados con mayor índice de robos al transporte y a la ciudadanía. En Guanajuato nos roban diariamente al sector de transporte de uno a cinco camiones diarios. Se ha pedido mucho a los legisladores del estado de Guanajuato que nos ayuden para llegar con el fiscal o llegar con el gobernador y poder tener áreas de trabajo donde podamos caminar de la mano. Porque nada gana el gobierno federal en implementar tantos operativos si los gobiernos estatales y municipales no nos ayudan para que tengamos paz en todo el país. ¿Cuáles están siguiendo la misma ruta que Guerrero, Veracruz y Michoacán? Porque bueno, pues ahí aparece la cuna de la violencia que hay en el país que está recrudecida. Bueno, yo decirle que en Michoacán y que en Guerrero y Hidalgo hay mucha violencia, pues sería hablar mal de un tema que desconozco al 100%. ¿Por qué le hablo de Guanajuato? Porque Guanajuato es una ruta que está muy seguida por el sector de transporte, que todos los días por ahí pasan cientos de transportistas, como es también el estado de Querétaro y el estado de San Luis, que se acaba de sumar también ya a ese tema. Y yo creo que ahí sí hay que trabajar con los gobiernos del estado y también con la Guardia Nacional, pedirle a la Guardia Nacional mayor apoyo en las carreteras y sobre todo también trabajar con los ministerios públicos. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional tan pronto captura a unos delincuentes y va y los pone a disposición del ministerio público, por X o mangas, luego a las cuantas horas o al día siguiente salen fuera. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional no hizo bien el tema del reporte o lo que usted quiera y salen de inmediato. Entonces, hay mucho que hacer por el tema de inseguridad en las carreteras y sobre todo a nivel nacional. Sí, señorita, sus órdenes. Gracias. Diputado, yo quiero preguntarle, bueno, se trate al momento. ¿Por qué la necesidad de hacer una legislación? Dice que va a legislar, que va a presentar una iniciativa para esto de lo del bullying. ¿Sólo va dirigida a las personas de la tercera edad o a cualquier edad o por causas de enfermedad o cómo estaría? Bueno, yo creo que primeramente, como usted bien lo dice, por las personas de la tercera edad, que son las que nos merecen todo el respeto porque yo creo que aquí todos los presentes tenemos padres y abuelos o hermanos discapacitados alguno por algún tema de salud del que sea. Lo que yo me refiero es en esta iniciativa que voy a presentar es que no debe la gente de burlarse ni hacer bullying de un discapacitado. Un discapacitado merece todo el respeto de la ciudadanía y todo el apoyo que le podamos brindar a ese discapacitado. Lejos de burlarnos de un discapacitado, debemos de apoyarlo para que él se pueda desplazar, movilizarse y todo. Yo reconozco que aquí en la Ciudad de México los autobuses, la mayoría ya tienen el tema para poder subir discapacitados. Qué bueno, yo quisiera que también los demás estados hicieran lo mismo. Eso va a ir dentro de la iniciativa. ¿Por qué? Porque hay lugares que no tienen esos medios para que puedan viajar los discapacitados. A mí me pasó, yo voy a cumplir 69 años, soy un adulto mayor, soy abuelo, tengo nietas ya grandes, tengo hijos ya grandes y mis hijos sufrieron. Pues ahora sí, el tema de la burla de muchos de sus compañeros y amigos por el tema que a mí me sucedió. No quiere decir que porque yo soy legislador lo puedo hacer. No, qué bueno que le pasó a un diputado para que el diputado en sus funciones verdaderamente también pueda hacer algo a favor de que esa gente mañana le pueda pasar algo que a un servidor y no sea objeto de que le hagan bullying por haberle pasado algo como a un servidor. Y también va porque los jóvenes, porque tenemos muchos jóvenes que desgraciadamente están discapacitados. Muchos jóvenes que no se pueden mover porque así nacieron, etcétera. Hay que ver por esos jóvenes, hay que exigir que también a esos jóvenes se les atienda y que se les respete su enfermedad que tienen. Nada más una presión, ¿quién le hizo bullying en el Senado? Bueno, bullying en buen sentido porque los compañeros diputados y senadores pues ahí bromeando, bromeando, pero la verdad no lo tomé de ofensa, sino yo a mí, a un servidor, pues sí me dio en el momento, no coraje, me dio sentimiento. ¿Por qué? Porque no respetaron mi, cómo se llama, mi tema de enfermedad, ¿verdad? Lo hicieron como un negocio y yo creo que aquí no se vale hacer negocio de la gente discapacitada. Al contrario, hay que respetarla y hay que apoyarla. ¿Y quién le regaló los tirantes? Me lo regaló mi padrino, el senador Guadiana. Solamente preguntarle si en esta propuesta tendría algún tipo de sanción penal, económica o qué tipo de sanción tendría. Yo creo que estamos trabajando para poderla armar y más bien no nos vamos de una sanción penal o económica, más bien vamos a ir por la conciencia de la gente. Yo creo que la gente, como dice mi presidente, ya cambió y ya sabe pensar y decidir. La gente tiene que entender que estos temas no son temas de bullying, no son temas de andarse burlando de la gente. ¿Por qué? Porque a cualquiera nos puede pasar. Y ojo, todos vamos a pasar tarde que mañana por la vejez. Y hay que cuidar ese tema porque cualquiera puede ser objeto mañana de una operación de X y ese señor va a ser discapacitado. Y a ese señor hay que ayudarlo, hay que cuidarlo y sobre todo hay que respetarlo. Bueno, diputado, le pregunto, pues es un hecho que mucha gente a lo mejor que le dio risa, que se sumaron a este bullying que usted llama, pues no saben que usted está discapacitado. Y independientemente de la iniciativa que presente para sancionar este tipo de burlas, no sería mejor que desde el kinder a los niños les enseñaran a respetar, no solamente a una persona discapacitada, sino a todos, porque incluso a cualquier persona le puede suceder un incidente de estos. Entonces, que comenzaran con la educación, no cree que sería más redituable. Fíjese que usted acaba de comentar algo, creo que muy importante. ¿Por qué? Porque en la niñez también un servidor, porque como estaba yo gordito, llenito, así crecí, nací medio llenito y así me fui grande, pues yo tenía bullying con mis amigos jóvenes por mi gordura. Y yo creo que también hay que mandar un mensaje a las universidades y a las escuelas privadas que se empiece a respetar a los jóvenes, a los niños, porque la verdad sí, muchas crecen o crecimos con el tema de que estábamos gorditos. Yo siempre me he reído del tema de estar gordito. ¿Por qué? Porque yo tengo una enfermedad de tiroides, ¿verdad? Esa me la heredaron y bueno, por eso batallo mucho para adelgazar. Sin embargo, ahora con la operación, pues tuve que adelgazar por ahora sí que porque tenía que hacerlo para poderse llevar a cabo mi operación. Y gracias a Dios, con los casi 20 kilos que rebajé, me fue muy bien. Pero bueno, también es que ya ando trabajando cuando debía estar todavía ahora sí que recuperándome en casa como lo hace cualquier trabajador, cualquier ciudadano de dos, tres meses descansando. Pero bueno, un servidor regresó a trabajar por lo que hoy en día estoy aquí en la Cámara de Diputados. Mi obligación de diputado es estar ahorita en la permanente y aquí estoy. Estoy trabajando ya con la permanente y ya le voy a, primeramente Dios, a seguir aquí. Y bueno, los días que no venga, pues lo haré de descanso y lo haré de terapia. Pues muchas gracias, les agradezco a todos y sobre todo voy a agradecer a todos los mexicanos y a todos los ciudadanos que vieron esta entrevista, que respetemos a todos los discapacitados y sobre todo que lejos de burlarnos de ellos los ayudemos, que los ayudemos a un mejor tránsito y que veamos por ellos cómo los podemos ayudar en su discapacidad. Muchas gracias y que tengan bonito día.